¿Qué tal amigos de Zona Franca, de Revista de la Una? Mi nombre es Omar Morales, estamos de lleno en la zona de juego y bueno, entramos de lleno justamente a la mesa de este fin de esta semana. Saludo con gusto, Javier Bravo. Gracias Javier. ¿Qué tal Luis? ¿Aquí estamos? Bueno, pues arrancamos temas, por supuesto, del fútbol, también del béisbol profesional y arrancamos justamente con la situación del Club León. En primera instancia, bueno, también vamos a saludar, tenemos en la área telefónica a Luis Castañeda de la Comunidad Deportiva de Dale León. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Luis Omar, buena tarde, buena tarde Javier y a todos los amigos que nos están escuchando y viendo en Zona Franca. ¿Qué tal Luis? Bueno, pues primero para hablar tal vez y sin irnos tan largos del aspecto deportivo, este fin de semana el conjunto de León empató ante el conjunto de América 1-1, un partido en donde fue mejor que el equipo de las Águilas, incluso a pesar de que los verdes se quedaron con un hombre menos, jugaron con un hombre menos prácticamente durante 70 minutos y que a final de cuentas, bueno, pues se queda en el empate y con esto, bueno, pues se ve cada vez más lejana la posibilidad de la liguilla, Luis. Un partido en donde, insisto, León fue superior, pero quedó mucho a deber, ¿no? Sí, buena exhibición el fin de semana en el Estadio de León. Me parece, Luis Omar, muy cercana a una versión que vimos justamente el pasado duelo como local contra Santos, donde León muestra mejores formas jugando como local, muestra más llegada y mucha más peligrosidad de cara al arco rival, pero que todavía no le alcanza para poder sumar la primera victoria justamente como local en esta clausura 2017. A Javier Torrente, me parece, le sigue faltando un equipo que juegue como eso, como un equipo, porque aunque hay ciertos chispazos, me parece que este León no es el mismo al que veíamos arrasar justamente la recta final del torneo anterior. Me parece a mí, Luis Omar, que el tema de la liguilla debe ya pasar a muy segundo plano y la prioridad inicial es conseguir una victoria que se pueda sacar del fondo de la tabla general. Por segunda semana consecutiva, León es último lugar de este torneo y me parece a mí que justamente ya es momento de que llegue el primer triunfo y si no lo hacías como local, a mí me parece que el panorama luce bastante complicado para poder hacerlo la semana entrante en territorio rival como lo es en Jaguares de Chiapas, ¿no? Sí, 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 un equipo Jaguares que, digo, también está envuelto en ciertas dificultades, sobre todo económicas, pero que en lo deportivo, bueno, pues han salido a flote, por lo menos en este torneo, les está alcanzando para también solventar un poco la situación del tema porcentual en la cual también están envueltos. Y bueno, coincidirás, Javier, realmente, pues sí, la cuestión de que León ya debe de pensar o debe de dejar, pues tal vez segundo, incluso tercer plano, la cuestión de la calificación, me parece lo más importante, sí, en primera instancia, conseguir ya un triunfo que urge para el equipo y sobre todo salir del fondo de la tabla, ¿no? Bueno, yo creo que ya es cuestión de prioridades en este momento. Este es un partido que me pareció muy emblemático por la situación que tienen los dos equipos, dos equipos que tienen una popularidad, que evidentemente causaron un relajo, como siempre que viene el América de León, es un tremendo relajo toda la situación de transitar por esta zona de Poliforum, Poliforum Cultural, Teatro Bicentenario, Poliforum, todo esto se llena prácticamente de aficionados. Y creo que también hay una parte también curiosa por la situación que tiene el América nuevamente, todavía con cuestiones de dudas sobre la dirección técnica que tiene Ricardo Lavolpe. Es un de América muy mermado, muy mermado, no ofreció grandes cosas, León lo superó y para que León lo haya superado, me parece a mí, es porque también la América dejó de hacer muchas cosas. En cuanto al funcionamiento, yo coincido, sí se vieron mejores cosas de León, sin embargo, lo comentábamos antes de entrar al aire, sigue estando muy chato en el ataque, no es contundente, tuvo oportunidades, yo creo que sí tenía a León para ganar este partido, sin embargo, tiene todavía esta grave deficiencia. Y es cuando sucede, cuando no tienes un plantel completamente cimentado, con una columna vertebral bien armada, pues lo que sucede es eso, tienes que apostarle finalmente a defender de manera muy ordenada e ir al contragolpe, que me parece que esta fue la apuesta en esta ocasión. León tuvo un arranque muy ofensivo en este partido, pero que al final no tuvo contundencia. El América así de plano, si no es por una individualidad, allá adelante, vamos, realmente no podrían empatar el partido. Un América muy mermado y un León bastante urgido, ya no digamos por precisamente la liguilla, sino también ya por empezar a sumar puntos. Es muy delicado que un equipo que tenga tres años incluso en esta liga, que tenga tres años, cuatro años de descendido incluso, comience a arrastrar rachas tan negativas, porque ya le empieza a mermar en su porcentual. Este es el sistema que tenemos en el fútbol mexicano, y es también una de las preocupaciones y prioridades que también deben de armar. Empezar a entender que no pueden tener, no pueden hilar, terminar tres temporadas consecutivas con un fútbol de mediano o bajo nivel. Creo que esa es la parte también importante. Ya digamos, no odia lo de la liguilla, estoy de acuerdo con ustedes, ya no podría pensar en ello. Tiene que empezar a verse ya sí mismo en el, vamos, un corte de caja de institución. Creo que es la parte importante. Tomando en cuenta también a las fuerzas inferiores, a los juveniles. Sí, porque bueno, para este año, por supuesto, León no tiene ninguna preocupación en el tema porcentual. En los dos torneos en los que estuvo Juan Antonio Pizzi, que hicieron 30, 30, y me parece un poquito más de 31 puntos en los dos torneos, pues bueno, pues eso le permite tener ese respiro en esta campaña. Pero para la siguiente, si bien no está de lleno en la pelea, me parece que de continuar justamente con un torneo de esta magnitud, tanto este torneo como el que viene, ahí es cuando se podría meter en problemas el equipo de León. Por eso la urgencia, la necesidad de solventar esta situación a la voz de ya, tal vez en este torneo no alcance, se vaya un torneo sin liguilla, pero a final de cuentas en esta situación ya no se vuelve urgente, el hecho de ganar puntos para calificar, sino se vuelve importante recuperar esa cantidad de puntos, pero para el tema porcentual en las siguientes temporadas. Que insisto, tal vez ahorita todavía no hay focos rojos, pero sí es necesario ya pensar en esta situación. Y bueno, Luis, no sé si algo que complementes en el tema deportivo, pero me parece que ahora, bueno, el día de hoy la situación más importante es la cuestión del estadio, ¿no? Por fuera de, más bien, fuera del terreno de juego, la cuestión de las declaraciones que daba Jesús Martínez Murguía en torno a que en caso de que el litigio que envuelve al Estadio León pues se terminara con la resolución a favor de Roberto Sermeño, pues la directiva ya consideraba la posibilidad de salir del estadio. Incluso ponía como posibilidades el estadio Sergio León Chávez de Irapuato y también ir a Aguascalientes. Es una situación que, por supuesto, no es nada sencilla, no es tema menor y que, bueno, pues se deja, por supuesto, bastante preocupación a la afición del equipo León, ¿no? Que la boca se le haga chicharrón al presidente del conjunto de León. En lo deportivo, para complementar lo que decía Javier, se vio un León chato, pero a mí me parece también influye mucho el tema de Jorge Pereira. Tenía su primera oportunidad en la Liga MX para hacer cosas interesantes, iba como titular y a los 20 minutos cometes una falta. De acuerdo, sí. ...un medio campo que termine en una expulsión. Me parece a mí que por ahí León se vio chato en este partido que me parece tenía muchas posibilidades de haber ganado. Se habla del tema de la porcentual, pero me parece que a mí, por orgullo propio, León debería estar pensando en sumar de a tres puntos. Deja tú el tema porcentual. Este equipo no merece estar en el último lugar de la tabla porcentual. Y finalmente también se complica mucho el panorama y el entorno por todos estos factores externos. Quisiéramos dejar de hablar de que León necesita una reestructura, de que León debe tener un plantel más competitivo, como lo venimos haciendo en las últimas semanas. Pero es que no podemos hablar de una cosa distinta. Ahora también tenemos que volver a hablar del Estadio León, porque me parece de una forma muy imprudente el presidente de León menciona a un medio de comunicación nacional esta posibilidad. Yo no sé y Javier Bravo, que es más experto en temas políticos, nos dirá el trasfondo que se puede interpretar en esta declaración, pero me parece que no fue bien recibido por la afición Esmeralda. Ahí están las redes sociales y los comentarios de todos los aficionados de León. Vaya que le están tundiendo al presidente de León en un momento que si bien es bastante complicado, me parece debieron ser más prudentes en el tema de cómo se manejan estas declaraciones. No, bueno, es un hecho que la afición no lo va a aceptar, y menos en este momento en el que no están rindiendo buenas cuentas. Mira, yo lo analizaría de manera muy concreta, sin llegar a supuestos o lanzar opiniones basadas en lo que nosotros pensamos que puede ser o no, que puede estar pasando o no por la cabeza de Jesús Martínez. Definitivamente tendría que ver con un asunto de presión mediática. El Grupo Pachuca se ha caracterizado, y lo hemos platicado aquí en innumerables ocasiones, por ser un grupo empresarial que tiene bastante oficio para las relaciones políticas en los lugares donde se van ubicando, donde ubican sus proyectos. Esa es una realidad. Entonces, vamos, también lo hacen para bien y para mal. En esta circunstancia yo creo que sí, se contempló no irse de León. Se contempló el hecho de ejercer ya presión sobre el gobierno del Estado, sobre el gobierno municipal, ejercer una presión sobre algo que parece ya está completamente perdido, que es la propiedad del Estadio León, a favor de Héctor González y de la familia Sermeño. Aquí la circunstancia es que, vamos, lo argumenta de una manera, me parece a mí, que ahí sí ya caemos en una inexperiencia por parte de Jesús Martínez, porque lo que lanza ya como una posibilidad de irse a Irapuato o Aguascalientes es completamente inverosímil. Y yo lo explicaba con Luis Omar en la mañana, Luis. A ver, ¿te vas a ir a Irapuato? En Irapuato el inmueble del Estadio Sergio León Chávez es completamente distinta al Estadio León. Es un inmueble privado, un inmueble privado que arrastra una deuda millonaria en agua y predial, que tiene una circunstancia muy delicada, pende finalmente de un hilo y de la relación política que tienen con el alcalde Ricardo Ortiz para que no se clausure ese estadio, que ya ha habido varios intentos. Es una deuda que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que en buena medida contribuyó un famoso consejero de la Comisión Estatal del Deporte, el Choplin Enríquez, quien dejó una deuda impresionante. Entonces, ahí digamos que dependen mucho de esa relación que tienen con el gobierno estatal y estarían entrando una maraña política que realmente no sé si a los Martínez les interese entrar. Por otro lado, la opción de Aguascalientes parece todavía más inverosímil porque no es ni siquiera provechoso para el propio club. Vamos, no veo yo una sustancia económica de la que ellos puedan echar mano para poder hacer este movimiento. Vamos, realmente son argumentos que esgrime Jesús Martínez Murguía sin mucho apego a la realidad. Por eso yo creo que es una presión contundente para el gobierno del Estado para que se realice la expropiación del inmueble. Ante un fallo que es prácticamente inminente. Y, pues bueno, yo creo que más que presión de los aficionados, lo que hizo Jesús Martínez tuitear en este momento que siempre no, que es una realidad, que León se queda en donde está y que el equipo es arraigado. Y, bueno, ya argumentando hay cosas ya más de índole, pues más, ¿cómo se dirá? Pues ya... Más cultural, ya apostándole pues a este populismo, ¿no? De León se queda en la ciudad y es un equipo con arraigo y nos quedamos aquí. Yo creo que más que la afición tendría que haber habido más bien un telefonazo para hacerle ver que las posibilidades de una expropiación no solamente son posibles, son costosas, pero es un costo que me parece, y en el ámbito político, tú sabes que el populismo que puede dar el salvar a un equipo como León es algo completamente rentable para cualquier cuadro político, incluyendo al gobernador. Y, a final de cuentas, también es un jugar un poquito, todavía incluso más, pues con el corazón de la gente, ¿no? Que sabemos, pues, la manera en la que se vive la pasión por el fútbol y en específico con el Club León en esta ciudad. Y, bueno, pues sí es, tal vez, incluso viéndolo de cierta manera, pues hacer, poner más en contra, incluso, a la misma afición en contra de Roberto Cermeño. Ahí la situación, bueno, pues sabemos que, bueno, la semana pasada, el miércoles, los magistrados del primer tribunal colegiado en materia civil determinaron aplazarlo. ¿Por qué? Porque también ya se involucraron los dueños de palcos y plateas, que, bueno, por ahí también hay que estar al pendiente de los amparos que solicitaron ellos, porque, bueno, pues también ya no, la situación ya no va, tal vez, por una estrategia en conjunto de los palcoavientes con el municipio, la propia directiva, sino tal vez incluso ya, pues, cada quien por su trinchera, ¿no? Si, a final de cuentas, los palcoavientes en determinado momento, pues, ya no estarían abogando por defender al estadio, porque se mantenga en el municipio, sino por defender su propio terruño, ¿no? Su propio espacio dentro del inmueble. Su pedacito de estadio. Exactamente. A final de cuentas, la situación en este momento se encuentra en que esta semana se determinará, el próximo miércoles, de nueva cuenta, se aplazó una semana esta decisión, y, bueno, pues, en una de esas hasta incluso sufre un nuevo aplazamiento, lo cual alargaría aún más este capítulo, que, bueno, pues, parece que no tiene fin, ¿no? La realidad es que, Luis, bueno, pues, ahí en Dale León sabemos que, bueno, pues, la afición de repente suelta comentarios a lo mejor, pues, más bien un poco cargados hacia el sentimiento de la pertenencia del equipo, pero a final de cuentas, bueno, pues, también es un argumento bastante importante el hecho de que la afición, por supuesto, está en contra de que siquiera, no que se vaya el equipo de la ciudad, sino que, pues, se vea forzado a disputar algunos partidos fuera de esta ciudad, ¿no? Y es que a la gente que más le queda, Luis Omar, Javier, pues, que apelar justamente a eso, el amor que le tiene a los colores. En el entorno todo mundo va dando tumbos, la propia directiva en las declaraciones, el municipio y el gobierno del estado en el tema de justamente la posesión del Estadio de León, y va a tener que llegar un salvador, llámese a iniciativa privada, algún empresario o algún actor político ahora, ya que vienen estas épocas electorales, a ser el salvador del conjunto de León, que, como dice Javier Político, no es un capital menor. Ahora, la afición, pues, está atada de manos, porque realmente, por más que marchen, por más que se manifiesten, por más que hagan colectas, me queda muy claro que no va a poder construir sola un estadio de fútbol. Ojalá entonces que este cuento termine de mejor forma, porque ya vimos entonces que sí, este tipo de crisis, tanto deportivas como en el tema de infraestructura, pues, pegan en el ánimo del aficionado. Y repito, en Dale León lo percibimos en primera persona, la gente le duele lo que está pasando con el equipo, la incertidumbre que está viviendo, y sin duda alguna, cualquiera más de que el equipo va a salir de esta ciudad, me parece, pues, termina justamente por alborotar ahí las opiniones de la gente. Ojalá que haya mucha prudencia, vamos a ver qué sucede durante estos días con el tema legal, y bueno, pues, a esperar también que el conjunto de León, me parece, con resultados, pueda darle al menos un poco de satisfacción a toda su gran afición. Sí, y una lectura más, Luis. Ahorita que mencionabas el Salvador, que podría ser un empresario, yo creo que lo que queda claro, y una lectura que podemos darle también a estas declaraciones de Jesús Martínez, que después ya se retracta, creo que algo queda claro, la directiva del Club León no está dispuesta a entrarle, a recuperar el estadio, o a comprar el estadio, o a colaborar o invertir para mantener el estadio. Es decir, ellos no estarían dispuestos a invertir dinero, dinero bueno al mal, como quien dice, para poder rescatar el estadio en una eventual venta, incluso si hablamos de una asociación, o de un nuevo organismo, una nueva asociación entre el gobierno y la directiva, para mantener el estadio en su propiedad y mantenerlo con estas condiciones. No veo por dónde vamos, realmente la directiva creo que queda claro, no está interesada en meterle dinero a este asunto. Sí, justamente, no se ve por dónde, bueno, pues a veces también pensamos y no invierten en refuerzos, pues mucho menos están invirtiendo en infraestructura de este tamaño, porque no son dos pesos, Javier, son millones de pesos, millones de dólares para generar un proyecto que tampoco va a pasar de la noche a la mañana y a surgir por generación espontánea. Entonces, me parece que de la afición, por su parte, hace bien en presionar, hace bien en alzar la voz y manifestar su punto de vista, y tendrán que ser entonces los personajes que toman las decisiones, quienes lleven a buen puerto esta historia, que me parece ya podemos empezar, como lo hemos dicho a lo largo de los últimos programas, a saber cuál va a ser el final. Ojalá que tengan un, repito, un plan B, un plan C, y no sé si la expropiación pueda ser uno de ellos, porque esta gente y esta ciudad no se puede quedar sin fútbol, ya lo vimos, se vuelve loca esta ciudad que no tiene fútbol de primera división. Así es, y lo veremos tan solo este miércoles, ¿no? Que es acción de la Copa MX, un torneo que, bueno, pues ha quedado tal vez a segundo plano, lo vimos en los partidos ante Morelia, incluso contra Zacatepec, en donde los boletos estuvieron a 50 pesos. Ahora, a pesar de que son octavos de final, y bueno, pues viene un equipo como Cruz Azul, pues los boletos están a 100, 200 y 300 pesos, es decir, prácticamente igual a los costos de un boleto para un partido de liga. Es decir, pues prácticamente le dan más realce a este partido, por las circunstancias, a pesar del entorno que envuelve, ¿no? Lo cual, bueno, pues seguramente a pesar del costo de los boletos, la afición, pues asiste este próximo miércoles, ¿no? Sí, sí, seguramente veremos una gran entrada en la Copa MX, que yo repito, es una buena oportunidad para que Javier Torrente pueda tener un motivo para quedarse con el conjunto de León. Yo soy de la idea que la temporada se está yendo como agua entre las manos, y será entonces apostar la carne al atador a esta copa para que te conviertas en el equipo que históricamente ha ganado más campeonatos de estos, y pensar que sea un aliciente, porque sí lo es realmente obtener triunfos consecutivos para este maltrecho paso del conjunto de León, que sigue viéndose mermado con las lesiones, que sigue viéndose mermado con declaraciones extracancha. El viernes lo vimos en el Hotel de Concentración de León. El entorno prácticamente está faltando una chispa para que explote los jugadores ya contestándole a los aficionados. Los aficionados abucheando a jugadores el sábado en el estadio. Está brava la cosa, no es un asunto menor esta crisis que está viviendo León en todos sus aspectos. Así es, bueno, pues a ver qué conlleva en esta situación, porque bueno, tanto dentro como fuera del terreno de juego, León se las está viendo bastante crisis en la actualidad. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de León. Luis, muchas gracias y nos vemos por acá la próxima semana. Con mucho gusto, buen inicio de semana para todos y los leemos en daleleón.mx. Gracias, gracias Luis. Ahí está el tema de los Esmeraldas de León. Sin duda alguna, insisto, una situación complicada para el cuadro Esmeralda. Un buen dato de consultar, el valor actual del estadio. Creo que sería importantísimo tener ya el dato más o menos aproximado. ¿Cuánto se tendrá? Valor real. Vamos, pues por ahí hay algunas declaraciones de Héctor González de que ellos se dan por bien servidos con cierta cantidad, mucho menos inferior, pero un avalúo ya concreto, ese dato sería muy interesante. Vamos a la tarea de buscar. Así es, por lo pronto, bueno, dejamos aquí el tema de León. Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar del tema del béisbol profesional en la ciudad.